Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Yuki Mered, estamos en Zona Tenis y vamos a empezar ya. ¡Vamos! Pues bien, vamos a hablar de cómo volver a nuestro 100% cuando estamos jugando a tenis, ¿vale? Después de un parón por vacaciones o quizá por lesión o por lo que sea, ¿vale? Tenemos que tener claro que ya sea por vacaciones o sea por lesión, o sea por lo que sea, en poco tiempo difícilmente vamos a llegar al 100%, ¿vale? Todo requiere tiempo y es progresivo. Antes que nada, recordadte que si te va a gustar lo que te voy a contar o te gusta cómo comunico, pues puedes suscribirte aquí, ahora mismo, dando clic aquí y activas la campanita, así sabes cuándo voy a subir vídeo. Subo vídeo bastante frecuente, ¿vale? Y siempre me guío bastante por lo que la gente me pide o por lo que yo veo. Por ejemplo, el otro día pues hacía mucha calor en el US Open y subí pues cómo jugar con calor extrema, también lo tienes aquí en el link. Pero tienes muchísimas cosas más en el canal, en el blog, en Instagram, en Twitter, así que mírate la descripción y si te gusta lo que veis, pues sígueme. Vale, empecemos. Justo este vídeo lo hago porque hace poco tiempo yo volví a la rutina de entrenamientos y pues estoy seguro que no soy el único. Y hay mucha gente que después del parón veraniego o, bueno, simplemente porque ha dejado jugar al tenis y ahora vuelve, pues le cuesta un poco arrancar. A mí también, yo no soy nadie excepcional, es decir, a mí me pasa lo mismo que a vosotros, tenlo en cuenta. Y, bueno, me volví y me encontré bastante mal. Y, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando volvemos otra vez a coger la raqueta podemos tener sensaciones realmente malas. Podemos no encontrarnos bien en pista, encontrarnos muy pesados, las piernas que no nos aguantan lo que antes. Y con lo bien que yo estaba, ¿no? Cuando estaba en junio y ahora somos septiembre y ahora ya pues las piernas no corren, ¿no? Bueno, eso va a pasar, la gran mayoría de la gente pasa. De hecho, yo primer día que volví, ahora como semana y media, tuve agujetas aquí en el críceps y en el hombro porque, bueno, hacía como Messi algo que no hacía absolutamente nada. Salía a correr y tal, pero todo lo que viene siendo el tren superior no la había tocado. Así que, bueno, son cosas que pueden pasar, así que no os frustréis. Llegar a nuestro máximo nivel, una vez que hemos empezado otra vez va a ser difícil. Quizá nos cuesta empezar a jugar bien, al menos a mí, unas dos semanas donde colocas la bola ya un poco más con precisión, donde tú quieres, donde realmente ya empiezas a coger lo que se llama ritmo. Coger el ritmo es lo que más cuesta y una vez tenemos el ritmo ya, pues poco a poco vamos a empezar sacando mejor, a coger más confianza y a partir de ahí cuando lleguemos ya al nivel del año pasado es cuando nosotros podemos empezar a progresar. Así que no os preocupéis si tardáis tranquilamente un mes a empezar a jugar bien. Bien me refiero a darle caña de verdad. Así que esto sería lo más normal, ¿no? Porque hay gente que mucha gente es problema, ¿no? No sé qué, no sé qué, hay veces que yo va a pista y digo, hostia, no sé qué ha pasado, pero hoy se ve muy grande la pista, ¿no? No sé si pasa, seguro que sí. Y otros días que llegas y te he hecho, o soy muy alto ahora o la pista es muy pequeña. Y es que son sensaciones cuando no entras en pista cada día. Son cosas que pasan y simplemente hay que aceptarlo e ir con la mejor actitud posible y nada, y a seguir. Porque el tennis ya sabemos que es un deporte muy, muy duro. En cambio, si venimos por lesión o si venimos por molestias musculares, nos lo tenemos que tomar un poco más con calma, ¿vale? Sobre todo para no recaer en esa molestia o en esa lesión. A mí lo que pasó hace poco, cuando digo poco, hace un año, es que tenía bastante, bastante, bastante dolor que nunca lo había tenido aquí en el codo, ¿vale? Justo en el derecho, que es mi derecha, y la verdad que fue muy frustrante porque tú quieres seguir jugando a tenis, tú dices, bueno, a ver si el dolor no va más, a ver si con esto puedo seguir. Pero yo lo que os recomendaría es que, a no ser que estéis en un partido muy importante, cuando tengáis molestias serias, como era la mía, paréis. Paréis y digáis, hoy no más. Y empecéis a tratarlo, ¿vale? Primero puedes buscar un poco de información sobre, por ejemplo, el codo del tenista, qué pasa, cómo prevenir o cómo no sé qué. Y si haciendo las patologías que encontráis por internet en plan, ponte a hiel o ponte no sé qué, que funciona, pero hasta cierto punto, yo recomendaría ir al fisio, ir al médico, ir a lo que sea, ¿vale? Pero, ¿cómo volvemos de eso? Pues sobre todo lo que nos puede costar más es la confianza, porque cuando yo volví de esas molestias, que recaí dos veces, por impaciente, porque es que no podía estar sin jugar a tenis, o no quería estar sin jugar a tenis tanto tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que llegas a pista y tú no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes cómo te va a responder el codo cuando apretes mucho, no sabes si realmente va a aguantar, ¿no? O si al día siguiente te vas a resentir y lo que más me manda confianza en ese punto, lo que tenemos que hacer es, pues poco a poco, hoy juego media hora, el día siguiente, pues venga, me animo y hago 5 o 6 cabros te saques, y así, progresivamente, poco a poco. No vais a tardar un mes, llegará al 100% ni muchísimo menos, vais a tardar mucho más. Si las molestias o la lesión era seria, pues vayas a tardar tiempo, quizá 3-4 meses, pero la cosa es poco a poco, porque si recaemos serán esos 3-4 meses y luego al recaer, pues todo el tiempo de recuperación y lo mejor es hacerlo una vez bien, ¿vale? Una vez lleguemos ya de las molestias, pues lo que hemos dicho es, esta semana voy a jugar un día, podemos seguir entrenando. Si mi problema era el codo, pues puedes seguir yendo al gimnasio o puedes salir a correr o mil cosas. Se pueden seguir haciendo cosas, se puede seguir entrenando sin perjudicar a la zona afectada, ¿no? Si tu problema es el tobillo, pues yo que sé, después me lo invento, sentar en una silla y hacer bíceps o hacer ombro o hacer lo que sea, pero siempre tener muy en cuenta que cuando se vuelve de una lesión es muy, 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 muy complicado volver a coger el ritmo, porque no solo no entrenas, sino que la falta de confianza suele ser bastante grande, ¿no? Y bueno, es importante remarcar eso, ese sentido calma, seguida a los entrenadores, seguida a vuestro instinto, lo que os diga a vuestro cuerpo y sobre todo no os mintáis, si os está doliendo, paráis. Si creéis que va a ser contraproducente, no empecéis o paráis, en ese sentido, siempre, ¿vale? Porque si no, va a ser imposible volver a alcanzar ese nivel que quieres, aunque sea óptimo, pero no lo vas a hacer en dos semanas. Si requiere mes y medio, estate en mes y medio. Ese es mi consejo principal. Cuando hablamos de coger ritmo y llegar a nuestro 100%, no hablamos simplemente tenísticamente, porque tenísticamente puede ser que en semana y media tú ya sientas que golpeas la pelota con mucha soltura, con mucha naturalidad y que estás como antes, ¿no? Porque, bueno, pues si llevas tiempo jugando tenis, realmente llegar a ese punto no te cuesta mucho. Pero quizás la parte física sí puede ser un factor ya que se tiene que trabajar más a medio plazo, ¿vale? Porque si yo llevo dos meses, tres meses, que no muevo las piernas, porque me he pasado todo el día en la playa, que puede ser perfectamente, porque por algo son vacaciones, podemos encontrarnos muy pesados. Y entonces, el hecho, la carga, el hecho de entreno, que si nosotros vamos a jugar toda una semana, cuando llevamos dos meses sin hacer nada, las piernas van a estar muy, muy, muy pesadas. Muy pesadas. Cada día va a costarnos más, porque se cansan, porque, bueno, es lo que tienen. Al final son tejidos musculares y necesitan su tiempo de reposo, porque también es muy importante. La gente piensa que no, que entrenar es muy importante, tan importante como el descanso. Así que yo racionaría bien los días que nosotros vamos a entrenar y, sobre todo, no empezar a tope. Es decir, no queráis la primera semana meteros seis horas a pista cuando lleváis dos meses sin tocar una raqueta. Eso no es aconsejable para llegar al 100% lo antes posible. De hecho, es contraproducente, como con las lesiones. Cuando nosotros vayamos a jugar y si nos encontramos que de repente estamos jugando y cada día que pasa nos encontramos más agotados físicamente, al final tú no puedes coger tranquilamente una tendinitis, puedes coger que los tendones se te inflamen, porque te están diciendo, oye, llevas dos meses comiendo helado stratashiela y ahora me vienes aquí y me metes en una semana, pues, que sé, luego 30 horas en pista. Eso no es bueno, eso no debería ser así y al final lo único que haremos será cargarnos nuestro progreso. Empezar poco a poco, una hora a tope, descansamos, día siguiente también, descansamos, día sí, día no. Si vamos martes, volvemos jueves y hacemos una hora y cuarto, vamos el sábado y metemos una hora y cuarto también, pero luego me hago unos saques, etcétera, etcétera, y así poco a poco y subiendo y subiendo y subiendo y de verdad que en tres semanas las piernas empezarán a estar mejor, porque ya empiezan a tomar un poco de tonificación muscular otra vez, veremos cómo va aún más suelto ya y sobre todo mentalmente, si físicamente estamos bien, mentalmente nos vamos a fatigar muchísimo menos, que es lo que queremos, así que nada, hacéis sido todo, espero que ha sido un vídeo cortito que os haya quedado claro, que hay que tener paciencia sobre todo, las cosas de palacio van despacio, dicen, y en el tenis creo que la paciencia es muy, 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 muy importante si queréis llegar al éxito lo antes posible, parece irónico, pero es así. Así que nada, soy Luis Quiménez, recordad, podéis seguirme en Twitter, en Instagram, lo tenéis aquí, está apareciendo ahora mismo en pantalla, suscribiros si os ha gustado, como he dicho antes, y me haríais un gran favor si en los comentarios me decís qué os ha parecido el vídeo, si me he dejado importante, que puede ser, porque lo hago sobre la marcha, pues lo dejáis en los comentarios, lo debatimos y hablamos sobre ello sin ningún problema. Adiós.